Somos la mesa departamental de niños, hijas y adolescentes de Minariño. Y en este fin, el 18 de mes, queremos que rezen y canten la novena del Niño Dios. Nuestros diarios de San Pedro Brasile, Amén, Mars y con sus familias. Finalizar este año, nos llevemos la reflexión ideal para avanzar en la construcción de un departamento más incluyente. Este año 23, este cargo de bonitas, bendiciones y de chicos para cada uno de ustedes. Y para que ustedes se duermen más importante, es que esperamos un ejemplo de vida. No utilicemos pura, por mi salud, la tuya, la de quienes amas, la de todos los animalitos. ¡Feliz Navidad, despejada, 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 despejada y despejada y no!